Tú eres el que dio la noticia, ¿no? El guerrero, el anti-opin, ¿no? No. ¿No? Ya no di. Di la noticia de la información. ¿Sabes el soplón? Yo no soy ningún soplón. Oh, bien. No, te pregunto nada más porque nos cagaste a todos, por eso te pregunto nada más. Estás equivocado. Ah, ok. Nada más. Muchas gracias. Averigua bien. Muchas gracias por eso, ¿eh? De verdad. Averigua, averigua. De verdad, a todos los perros te agradecemos, ¿eh? Averigua la información. No, está bien. Te agradecemos. ¿Te agradecemos, ¿sabes por qué? Si quieres que te explique. No, no. Explícame, explícame. A ver, dime, ¿cuál es tu pregunta y yo te contesto? Contésame. No, yo te he hecho la pregunta simple. No, pero pregúntame qué quieres saber exactamente y yo te contesto. Ah, ok. Tú fue el que leíste la noticia de Argentina, tus conectados, Estados Unidos, ¿verdad? Ah, es una mentira. Es una mentira. Ah, entonces... Ha habido hasta una aclaración de la Federación Peruana del Fútbol. Oh, ya. ¿Quieres que te muestre la aclaración de la Federación? No, la aclaración está de más. Pues está de más. Pues entonces, ¿por qué cuando caminas, baja la cabeza? Yo no agarra la cabeza. Estoy acá y te estoy diciendo cuál es el problema. Te aclaro de ningún problema. Yo no di ninguna información inadecuada y la Federación Peruana del Fútbol lo ratificó. Sí, la Federación lo aclara. ¿Qué más quieres que te diga? Si te puedes morir tranquilo así, de verdad que... Yo no le hice daño a nadie. Ok, ojalá, 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 de verdad. ¿Sabes cuántos años ha pasado para que yo pueda ver a mis elecciones mundiales y tú hagas eso? Yo también, yo no le hice daño a nadie. Mucho daño, decís. No hice daño. Pero ¿por qué caminas aparte? Yo no puedo aparte. ¿Por qué no estás con los reporteros? Yo he estado allá adentro. ¿Qué ha salido al aire? Ubícate bien. No, yo estoy bien ubicado. Ubícate bien. Averigua mi información. Si dicen algo mal de tu familia. ¿Tú te quedas con lo que dicen mal de tu familia o averiguas? No, jamás. Bueno, averigua, contrasta, pregunta. No te dirías por lo que... Yo te puedo preguntar lo que quieras. No, puedes preguntar. Tú me puedes defender. Sí, no me... Pero para eso es... ¿Para vender qué? ¿Vender qué? ¿Vender qué? Te puedes defender. No, yo no hice nada a nadie. Porque un boludo... Ojalá que puedas estar tranquilo. Tú estás tranquilo. No le hice mal a nadie. No le hice mal a nadie. Fue una mentira. No le hice mal a nadie. A 33 millones de perones le hiciste, hermano. No, no. Sigues hablando boludeces, hermano. Boludeces. Averigua bien. Tú eres peruano o arregandino. Averigua bien, hermano. Eres peruano o arregandino. Soy peruano. Yo tengo acá, ¿sabes cuántos años en este país? Tengo 22 años en este país. Tú me escuchas de mí hablando con colombianos, venezolanos o algo. Tengo que ver una cosa con la otra. Yo no le hice mal a nadie. Nunca dije nada inadecuado. Ojalá te digo como te digo. Ojalá pueda... Pero vuelvo a decirte, si la federación peruana de fútbol dice que yo no tengo nada que... ¿Cuál es el tema? No importa, no importa. Nomás me puedo creer. Si no quieres entender, no te puedo hacer nada. Te estoy explicando cómo es la historia. Yo no me voy a comportar mal creado contigo. Te voy a decir... Te estoy aclarando la cuestión. Ya te lo dije. No hice nada. Si no me crees, no me crees. Si estás tranquilo, bien. Bacán contigo. Y ahí se va, pues. Se va. El soplón.